El Melocotón La que con su gorro azul Te llevaba en bicicleta por el monte Urgul Hoy te vuelvo a ver Y sigue siendo el recuerdo aquel que una vez Bailó conmigo un rato y se fue, y se fue Y se fue, y se fue, y se fue Porque amo a caído su amor Que te dio el lunar Que hizo retirarse el mar Y que es la luz de la ventana abierta La verdad Hoy te vuelvo a ver Y sigue siendo el recuerdo aquel que una vez Bailó conmigo un rato y se fue, y se fue Tu, 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 tu Y hoy te vuelvo a ver Y sigue siendo el recuerdo aquel que una vez Bailó conmigo un rato y se fue, y se fue Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal!